¿Cómo están? Soy Lorenzo Partida, bajista de Transmetal y quiero invitarlos este próximo sábado 28 de marzo al Roxy de Aguascalientes. Evento totalmente confirmado, aparte muchachos, vamos a festejar ahí con ustedes los 28 años de nuestro poderoso Transmetal. Habrá realmente muchas sorpresas para ustedes en relación a música y sobre todo productos de La Mazacuata y de Transmetal Shop. Una de ellas es que presentaremos el nuevo disco, Lescos 2, sorpresitas pesadas. Y sigan visitando los perfiles oficiales de la banda, de YouTube y demás. No faltes, allá nos vemos.